Vamos con la lujuria. ¿Cuándo enviaste tu último nude? Nunca en mi vida. ¿Nunca? En mi vida. O sea, te lo... ¿Quieres enviarlo ahora? Te lo puedo jurar. Para toda España, va. Bueno, gente, muchas gracias por verla. ¿Tenéis el frame? ¿Lo tenéis, no? Vale, a Twitter. No, jamás. Jamás en mi vida, hermano. Te lo juro, pero te lo juro, te lo juro. O sea, yo siempre fui muy... Hasta el día de hoy, demasiado cuidadoso. Tipo, con todo. No solo con eso, pero con cualquier cosa, ¿viste? Es como que no tengo como cosas, como bloopers, digamos, ¿viste? Como cosas como que digan, me arrepiento, pero son muy pocas. Y si hay, no hay evidencia. O sea, siempre fui muy... Yo imprimo la moto y ya lo mando por carta. Ya no existen. Claro, claro. No, pero no hablo de las nudes igual, ¿eh? Hablo de otra cosa. No, eso nunca mandé. Pero, ¿cómo se dice? Nada, siempre fui como muy cuidadoso en todo sentido. Entonces, como que no se me han escapado cosas así, digamos. Ahora mejor también, porque ya ahora encima teniendo una posición pública... No, y lo agradezco, porque esa mayoría de cosas pasan, esos tipos de problemas pasan cuando uno no es conocido, que dice, vale, ¿qué va a pasar? Y después pasa el futuro. Te haces conocido y capaz que hay un par de random que tienen fotos de tu bola y decir, la concha de su madre, ¿qué hago con esto? Pero no, por suerte no. Está bien, hay que ser muy general. No vamos a tirar del hilo. No vamos a hacer el nude aquí.